Yo no tuve que hacer, nada que yo no quisiera Y aunque ahora nadie lo ve Yo no tuve que hacer, nada que me arrepienta ni de que yo lamente ahora Para mantenerme en pie, yo me maté 24-7 Solo que tuve que hacer Soy igual de cantadora Igual de cantadora Con un chándal de Versace Que vestigita de bailadora Con un chándal de Versace Que vestigita de bailadora Y aunque a mí me mardigan A mis zapadas De cada puñalajita Saco mi rabia Que aunque no tenga dinero No tenga nadie Yo voy a ser el cantor We're coming out We're coming out Yo soy la niña de fuego Como canta caracol Como canta caracol Como canta caracol Que Dios bendiga al pastor y merced A la ley que me entregó ya mia A mi familia y a la libertad Que quítate, quítate, quítate tú de en medio Que tú sabes que yo te calto siete por medio Que tú sabes que yo te calto siete por medio Que tú sabes que yo te calto siete por medio Que tú sabes que yo recarto siete por medio